Hola, hola, continuamos aquí lo que resta hacer es en la configuración de análisis tenemos que incluir las grandes deformaciones aquí en Large Deflection decimos On que esté activado y ya simplemente me pongo en la pestaña de Estático Estructural clic derecho, Resolver al resolver, aquí en la ventana de solución en el Salver Output es una buena práctica ver el gráfico de fuerza de convergencia aquí fuerza de convergencia vemos que de una manera muy rápida y sencilla logró obtener resultados numéricos ahora que vamos a hacer, vamos a posprocesar vamos a decirle que me muestre una deformación total para ver más o menos cuál es esa posición deformada para ver si hay lógica en la física del problema es que el derecho evaluar estos resultados y veo algo como esto aquí en la ventanita play veo que se empezó a mover entonces pues aquí como que ¿qué será que está pasando? a ver, no no logro identificar bien vemos que está pasando si él se está moviendo pero ¿cómo? entonces una buena se llama una buena una buena costumbre o una buena metodología que se estila a hacer que se tiende a hacer es aquí en la escala aumentar el factor de escala de esa posición deformada de mi modelo para ver qué es lo que está pasando esta vaina ¿cómo se está moviendo? ¿cómo se está deformando? para ver ¿será que sí? se está haciendo realmente no sé pues hombre tal vez no sé 10 como por poner un número entonces aquí al poner 10 veo que veo que está pasando entonces aquí veo que está veo que hay algo aquí como me ha ido algo como me ha ido raro pero aquí no sé voy a poner aquí tal vez 20 decimos ah bueno listo está como bien está como bien tiene como tiene como sentido hay un momento flector que está bueno listo entonces decimos como que ah bueno listo si hay una coherencia en la posición en la posición deformada pareciera que sí ¿listo? pareciera que sí entonces ya lo que nos resta es tal vez posprocesar los resultados haciendo lo siguiente aquí clic derecho insertar vamos a insertar vamos a insertar un esfuerzo un esfuerzo equivalente a Bon Mises le decimos evaluar los resultados y lo que vemos es una distribución de esfuerzos tal vez vamos a poner una distribución de esfuerzos vamos a poner una distribución de esfuerzos solo la placa vamos a poner una distribución de esfuerzos solo la placa entonces ¿qué vamos a decir? vamos a decir vamos a seleccionar la placa clic derecho insertar esfuerzo esfuerzo mis entre sólo me va a mostrar el contorno de esfuerzos bombices de la placa estos resultados y entonces veo yo contorno de bombices entonces que veo yo los colores allí visto que aquí hay 350 megapascales aquí en todo lo que es este es el contorno de colores y tal vez si hace falta tal vez si hace falta de acuerdo con ese gradiente hacer un análisis de convergencia y tal vez hacer una nueva malla y verificar bien estos estos resultados estos resultados pero en principio tengo yo un control un nivel un nivel de esfuerzo vamos a comparar estos esfuerzos vamos a comparar estos esfuerzos con el modelo de la placa con elementos tipo sólido entonces tal vez yo aquí claramente tengo una malla poquitico una malla muchísimo más fina algo mucho más elaborado en términos de en términos de esfuerzo de malla de procesamiento de datos y todo pero pues qué veo aquí qué veo aquí el eje de los esfuerzos donde lo estoy viendo en el elemento en el elemento tipo chel es en esta zona yo estoy viendo esfuerzos en esta zona son mis 350 megapascales claramente el esfuerzo en elementos tipo sólido los empiezo a leer a partir del patín hacia afuera del patín hacia afuera entonces veo que tengo una distribución más o menos de unos 326 megapascales tal vez por allí si veo los esfuerzos en la cara de abajo tengo yo algo mucho más notable que son unos 350 megapascales y tengo un análisis de convergencia ya realizado tal de que tengo una discretización numérica que me da a decir que tengo una convergencia de esfuerzos por más el número de elementos o discretización numérica que quiera aumentar o más bien si aumentar el número de nodos o disminuir el tamaño de la malla no voy a tener una variación significativa de esfuerzo ya digo que el análisis es el análisis de esfuerzos es independiente de la malla ya el modelo tiene un valor numérico en donde por más que refine de aquí en adelante el valor numérico del esfuerzo no se va a mover si se mueve se mueve en un delta muy pequeño entonces tengo 350 megapascales y veo yo aquí veo también unos 350 megapascales o sea que en términos de esfuerzo veo ahí como como cierta tengo como cierta coherencia tengo como cierta coherencia tal vez valga la pena refinar el modelo lo le dejo a a disposición el ejercicio más bien de tarea que refinen el modelo y encuentren una distribución de esfuerzos un poco menos brusca hasta estos cambios si ustedes ven esto y esto se parece se parece mucho por no decir que son técnicamente iguales vamos a esto vamos a tal vez tal vez tal vez hagamos si algo con la malla no sepa no para dejar para dejar pasar algo aquí vamos a insertar no un método sino tal vez un sizing si bueno no un sizing hagamos un malla general borramos esto y digámosle que no se esto va a tener pongamos un número no se tal vez 40 milímetros y generemos la malla a ver que pasa digamos que nos vamos a quedar con esta malla y volvamos a resolver el modelo esto no va a demorar prácticamente casi que no va a demorar mucho pienso lo que pasó aquí aquí ya va a ocurrir una discepción el modelo está tratando de encontrar la convergencia otra discepción se disminuye el time step hubo una pequeña una convergencia entonces empiezan a haber incrementos en los time step para tratar de resolver el problema general entonces vamos a pausar el video y esperemos a que esperemos a que nos entregue la solución aquí ya el modelo terminó de terminó de correr vemos que convergieron todos los el step de carga veo aquí la deformada prácticamente la misma el esfuerzo y si veo el esfuerzo aquí ya hay una algo muchísimo más tal cual lo que estamos viendo aquí listo prácticamente igual prácticamente igual ahí está ahí está esa distribución de esfuerzos con elementos placa con elementos sólidos la distribución de esfuerzos es es bastante es bastante correcta bastante cercana por decir que la misma ahora ¿qué pasa? claro con estos esfuerzos se puede decir listo con estos esfuerzos pongo un factor de seguridad o verifico de que mi nivel de esfuerzos sea menor o igual a .9 veces el esfuerzo de fluencia y con eso digo perfecto o hago un aumento en el espesor perfectamente vale entonces tengo aquí no sé 350 megapascales pues 350 por .9 son 315 entonces pues yo debería de aumentar el espesor de la placa para que máximo tenga 315 megapascales y si hacemos el diseño de esta placa base con respecto a la guía de diseño probablemente nos dé un espesor de 75 milímetros y lo que estamos trabajando aquí es un espesor de 50 milímetros entonces hay cierta coherencia hay cierta relación en lo que me dice la guía de diseño número uno de placas bases versus lo que hacemos en este tipo de modelamiento otro hito importante es ver cuál es la fuerza cuál es la fuerza en estas barras cuál es la fuerza en estas barras por qué porque yo necesito diseñar entonces cuál es la tensión en cada barra para poder diseñar ese grupo de pernos entonces en las conexiones aquí están todas las barras simplemente lo que hago es arrastrarlas a la solución la suelto ya me aparecen como unos rayitos entonces yo lo que hago es decir clic derecho evaluar todos los resultados entonces evaluar los resultados entonces cuando yo cuando toco este esta probeta o este sprint pro se me alumbra acá verde este es de este entonces si el momento va en este eje tengo tracción acá y compresión acá es decir tanto esa barra como esta barra esta barra y esta barra como se activó la no linealidad que sólo puedan tomar carga de tracción pues la componente elástica de tracción técnicamente debería de ser cero eso debería de ser la componente elástica debería de ser cero y en donde hay tracción pues si debería aparecer un valor numérico entonces ¿qué vemos? vemos que la fuerza elástica para este cero para este cero y este tiene un valor numérico dice cuatro mil setecientos ahora este dice tres mil setecientos este dice uno por diez a la cuatro este dice uno por diez entonces aquí vemos en principio vemos algo que tanto el uno como el cuatro uno dice cuatro mil setecientos el otro dice seis mil cuatrocientos setecientos aquí hay algo como como que no está bien listo hay algo que no está bien ahora este perno esperen ustedes este perno y este perno si la componente que va a aparecer aquí si es cero mirenlo allí miren cero para ese perno y cero para este perno ¿qué pasa? ¿qué pasa? vamos a hacer un cambio vamos a hacer un cambio en las condiciones de orden técnicamente esa placa en el plano no se puede mover ella en el plano no se puede mover ¿por qué no se puede mover en el plano? uno porque tengo una llave de corte entonces esa llave de corte va a estar dentro de la matriz dentro de la matriz de concreto y ya en el plano no se va a mover en la encargazos ver el cortante en ambas direcciones entonces no se va a poder mover entonces hay que hacerle un primer cambio a este modelo número uno voy a decirle voy a decirle insertar desplazamientos y voy a restringirle estos cuatro puntos voy a restringir estos cuatro puntos apply y voy a decirle que no se muevan en el plano que no se muevan ni en dirección x que no se muevan ni en dirección x y que no se muevan ni en dirección z perdón esto es x y esto es z solo se muevan en dirección y entonces voy a decirle que en x es cero y en z también es cero ahí está y vamos a volver a correr el modelo para ver que resultados obtenemos borro los datos que estaban y le pido volver a resolver aquí es la solución y espero que el modelo vuelva y corra creo que ahí ya está encontrando la solución la solución un poco un poco más rápido ya no se demoró absolutamente nada entonces lo que vemos es que veo veo aquí una deformada también bastante lógica listo ahí está perfecto la distribución de esfuerzos parte gigante casi que que no cambió y ahorita sí observen ustedes que pasó tanto de uno a cuatro todas todas estas probetas son cero uno observen aproveita uno aquí vean este número fuerza elástica cero dos cero tres cero cuatro cero claramente deben de ser cero porque esa fue la configuración que se hizo de una manera muy extraña para serles sincero en una primera corrida que hice preparando el material preparando la clase ella como no estaba restringida en el plano ella lo que hacía era era rotar o sea tal cual este modelo este modelo cuando le decía muéstrame la deformación total él lo que hacía era rotar en el plano en este plano ella rotaba en este plano en el plano xz rotaba en el plano claro porque estaba rotando en el plano porque el modelo le hacía falta condiciones de contorno para poderse resolver ¿qué hace ANSYS? ANSYS tiene unos resortes se llaman weak spring esos resortes que son estos esos resortes que son estos aquí en el análisis aquí weak spring estos resortes unos resortes débiles que por defecto él cuando encuentra problemas de inestabilidad numérica él los puede aplicar o no los puede aplicar aquí por defecto yo los tengo como off no los aplique yo quisiera le pudiese decir sí aplíquelos pero saco mis propias conclusiones y digo tal vez aplica algo en ciertas iteraciones que hacen que encuentre una solución pero la solución a veces no tiene como sentido lógico o sentido matemático en la primera iteración que corrí preparando la clase yo repito ella el modelo el modelo lo que hacía era rotar en el plano en el caso que ustedes están viendo allí en el plano xz en el plano xz estaba rotando rotaba alrededor del eje y diciéndolo en otras palabras o rotaba en el plano xz o rotaba alrededor del eje y entonces y aparte de eso el historial de fuerzas la fuerza de convergencia se demoró un montón de tiempo para poder encontrar la solución esto es un problema muy sencillo son muy poquitos nodos elementos tipo shell esto es un problema matemáticamente muy sencillo para así de resolver si tiene una no linealidad que te material pero sigue siendo igual muy sencillo diría así como pasó aquí clic y en un momentico resolverse entonces esa era la intención de mostrarse pero no salió pero ya salió otra cosa más loca aún o igual de loca diría yo que esta barra como ustedes lo vieron esta barra y esta barra tenían componente de carga de tracción y eso no tiene sentido porque yo le dije solo tome fuerza que tenía carga de tracción hacia arriba eso como que por qué si yo tengo un momento que está en esta dirección acá hay compresión y acá hay tracción porque esta barra de la nada me va a parecer fuerza de tracción y esta barra también fuerza de tracción no debería estar en cero técnicamente entonces aquí ya vemos de que al ponerle al restringirle el movimiento en el plano en esto que es Z y en esta dirección que es X hay una llave de corte que está en medida entre la matriz de regenta entonces físicamente el problema físicamente la placa base no se va a mover en esa dirección no tiene como moverse en esa dirección porque está la llave de corte interactuando que no tiene como ahora si no hubiese llave de corte y la encargada y los encargados de absorber esa fuerza cortante son las barras de anclaje pero recuerden que ahí va el agujero sobreagrandado a ver recuerden esto señores recuerden esto esta es la placa base no se este es el hueco aquí va la barra eso era agrandado el que de allí bailando si las encargadas de tomar la fuerza cortante son los pernos pues ahí hay que ponerle una arandela después que esa arandela va a tener el hueco de llave de agujero estándar en otras palabras si esto fuese así y aquí estuviese el perno aquí después yo tengo que ponerle una placa cuadrada con una perforación estándar tal de que esa placa que va aquí esa placa se pone aquí con perforación estándar hay que soldarla en todo el perímetro para que ella sea la encargada de una vez de transmitirle el corte a las barras porque si no hay movimiento de cuerpo ríe eso lo hemos hablado en un montón de ocasiones en este canal entonces también si no hubiese llave de corte hay que restringirlo porque ya son las barras las encargadas de tomar el cortante eso es tener lógica al momento de hacer un modelamiento de modelamientos finitos ahora ¿qué pasa? ¿qué pasa? ya estoy ok o estoy tranquilo sabiendo de que mi modelo está bien está bastante bien porque la fuerza de estas cuatro barras de esta barra de esta barra de esta barra y de esta barra pues son cero ahí estamos cero 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 listo perdón hasta aquí está la cuatro ahora la cinco la cinco la seis la siete y la ocho pues tienen un valor numérico claro tiene un valor numérico ahora vamos a revisar ese valor numérico cuánto es le doy la vueltica acá ya sé que estas barras que están en tracción entonces vamos a apuntarlo aquí esta tiene treinta y siete mil ciento y cinco y uno entonces esta es treinta y siete ciento y cinco y uno ahora la que sigue tiene uno punto treinta y cuatro por diez a la cinco y lo mismo uno punto treinta y nueve por diez a la cinco entonces más o menos esta y esta tienen uno punto treinta y cinco por diez a la cinco que newton y esta que está acá en el extremo esta que está acá en el extremo esta tiene treinta y siete mil esta tiene treinta y siete mil entonces decimos si tiene sentido porque claro aquí hay una aquí hay una se llama efecto de apalancamiento estas dos barras toman estas dos barras toman más carga que las de los extremos eso es clarísimo más si una placa es flexible como esta ahí tiene 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 un montón de sentido matemático ahora cuál es el cuál es el problema el problema es que si yo treinta y siete mil y en el centro uno uno punto treinta y cinco por diez a la cinco me voy al modelo al modelo al modelo digamos más robusto que tenemos y rectifico esas esas componentes veo que cero 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 listo entre las cuatro de acá que están en compresión son cero ahora qué va a pasar con las cuatro de acá volteo un poquitico el dibujo entonces voy a rotarlo qué va a pasar con estas otras cuatro barras entonces veo ah dos puntos en continuidad por diez a la cinco las del centro son cuatro puntos de centíseis y cuatro puntos de centíseis y se dividen ustedes aquí tanto esta como esta son cuatro puntos de centíseis miren esta cuatro puntos de centíseis cuatro puntos de centíseis versus uno punto algo por diez a la cinco o sea y las de los extremos son dos puntos seis versus treinta y siete mil no o sea aquí algo está pasando qué es lo que está pasando a ver les voy a explicar qué es lo que está pasando estas fuerzas son las fuerzas que tienen algo de coherencia qué es lo que está pasando les voy a mostrar qué es lo que está pasando en este modelo se aplicó una cama de resorte elástico elastic support una cama de resortes elásticas resulta que resulta que resulta que esos resortes esos resortes deberían de funcionar cuando si toda esta zona está en compresión estos resortes deberían de funcionar pero esta zona que está en tracción no deberían de funcionar esos son resortes no lineales así como están funcionando estos resortes y estos resortes así deberían de funcionar esa cama de resortes pero está evaluando esta condición de apoyo son resortes completamente elásticos tanto en tracción como en compresión entonces parte de esa fuerza se la está llevando esta cama de resortes que también están aquí que están interactuando en el otro sentido es decir el resorte en esta zona digamos se está estirando por ponerlo así y en esta zona el resortico está comprimiendo en esta zona el resortico se está comprimiendo es un resorte lineal funciona en tracción y compresión entonces si acá se está estirando esa cama de resortes elástica este soporte elástico está tomando parte de esa fuerza por eso es que en estos resortes la fuerza que está apareciendo es mucho menor que la que debería la que la que debería de aparecer repito repito se le aplicó una cama de resortes a la placa base para simular el contacto con el pedestal de concreto esos resortes son resortes elásticos para este caso ANSIS me aplico unos resortes pero son lineales queríamos investigar que pasaba con estos resortes la respuesta es en estas barras se está apareciendo 1.35 por 10 a la 5 newton en unas barras y en las de los extremos 37.000 eso es mucho menor que los 4.66 por 10 a la 5 que deberían de aparecer del modelo más robusto que tenemos que es la interacción con el pedestal y todo con elementos tipo sólido ¿cuál es la razón de esta diferencia? estas barras de aquí de este modelo tipo Shell las barras de este modelo tipo Shell están tomando menos carga ¿por qué están tomando menos carga? porque tengo unos resortes que están trabajando en tracción y que también están trabajando en compresión entonces si toda esta zona está en compresión aquí debería tener unos resorticos pequeños así comprimidos como están allí ¿listo? puros resorticos comprimidos en toda esta zona y como esta zona está en tensión no debe haber aporte de rigidez es decir toda esa fuerza en tracción se la deben de llevar los resortes que son las barras de anclaje estas barras de anclaje se las deberían de llevar por lo que debería yo llegar a estas fuerzas 4.66 por 10 a la 5 newton fuerzas grandes altas ¿listo? parecidas a lo que me da la guía de diseño número 1 si yo sumo la componente de las 4 fuerzas me da más o menos lo que me da la guía de diseño número 1 lo que la guía de diseño número 1 no me dice es que las del centro toma más carga que las de los extremos eso lo vengo yo a ver cuando hago un modelo detallado por elementos finitos y empiezo a analizar ahora esta es la fuerza real ¿por qué estoy llegando a una fuerza más pequeña? ¿por qué razón estoy llegando a una fuerza más pequeña? porque aquí hay unos resortes que se están estirando entonces esos resortes del soporte elástico están tomando parte de esa fuerza por eso me aparece solo 1.35 por día a la 5 conclusión esta no es la forma adecuada para modelar la placa base si me interesa es ver cuáles son las fuerzas en las barras de anclaje si me interesa es ver las fuerzas en las barras de anclaje si me interesa es ver las fuerzas en las barras de anclaje no debo no debo de asumir esta cama de resorte elástica no sirve no sirve no es correcto no pero si me interesa es evaluar la placa base si me interesa es evaluar la placa base ver estos niveles de esfuerzo en la placa base para ver si el espesor funciona o no funciona o para ver si yo le pongo un rigidizador para ver que pasa con ese contorno de esfuerzos vemos que está bastante bien si sirve está ok porque ya miramos que el nivel de esfuerzos el contorno y todo está bastante bien o sea por no decir el mismo funciona entonces aquí es donde nosotros decimos cuál es mi interés si necesito ver el espesor de la placa base el diseño de las barras me voy con AISC todo bien listo con guía de diseño número uno está bien pero si necesito ver en las barras de anclaje tengo que por aquí no es ya tengo un algo pero tengo que verificar a ver si existe otra posibilidad de hacer entonces hasta aquí este este video entonces en el siguiente vamos a ver cuál es la posible solución al problema listo vamos a vamos a interactuar bueno nos vemos en el siguiente video un saludo chao chao